¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rue Music Y hoy, amigos y amigas, vamos a empezar con el segundo capítulo El segundo episodio de esta nueva serie que empecé, pues no sé cuándo fue el último vídeo Hace 4 o 5 días aproximadamente de esta serie Camino a Esmeralda Para la gente que no lo sepa, bueno, es un nuevo rango que ha venido O ha llegado, mejor dicho, con estas nuevas Ranked 2.0 Aquí lo vemos Y nada, vamos a intentar conseguirlo Como bien visteis en el primer episodio, amigos y amigas Estábamos en cobre, subimos a bronce Y hoy nos situamos, o nos encontramos en esta situación Estamos a una partida de plata 5 Me dan 80 puntos por partida todavía si gano Nos empezarán a quitar puntos cuando gane partidas Pues cuando llegue a mi rango normal O sea que no va a pasar, obviamente, cuando esté en Esmeralda Así que no os preocupéis Me seguirán dando 80 puntos si gano siempre Hasta literalmente que acabemos la serie Y nada, pues eso, nos encontramos en esta situación Bronce 1, a una partida de plata 5, amigos y amigas Vamos a ver lo que podemos hacer Ya sabéis que si queréis, en este caso, seguir teniendo contenido De esta nueva serie Camino a Esmeralda Solo Q, además Pues nada, os recomiendo que dejéis un like Una buena sugerición Y que, por supuesto, abajo en los comentarios Me digáis si vosotros ya lo habéis conseguido Vais a intentar conseguirlo O si creéis que yo lo voy a conseguir Así que, amigos, si me dais un like Una sugerición, se agradece Esta mañana, por cierto, me he levantado Pues con esta sorpresa Reputación ejemplar La verdad Cosa que esto, pues bueno Hablaré en otro vídeo No os preocupéis Pero bueno, vamos a darle caña Amigos y amigas Como digo, a una partida de plata 5 Para llegar a Esmeralda Tenemos que pasar, pues En este caso, por plata, oro y platino Así que todavía nos queda bastante Nos quedan, pues eso Tres vídeos más Así que veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Vamos a buscar partida, amigos y amigas Y vamos a ver lo que podemos hacer Vamos allá Amigos, ha pasado un día De la introducción que habéis visto antes Más que nada por el hecho de que, bueno Aparte de la partida que jugué en ese momento Y tres partidas más que jugué En ese mismo día En el día de ayer Las perdí absolutamente todas Es una completa barbaridad, amigos y amigas A pesar de que la temporada lleve 11-12 días aproximadamente El nivel ya se va anotando Y en este caso los rangos ya se van asentando Y bueno, hay una gran diferencia de nivel La verdad Ahora pues es 50-50 Es tener, bajo mi punto de vista Quiero decir, bajo lo que yo he vivido Por lo que he estado jugando y demás Ahora es muy 50-50 Es tener suerte de que te toque gente Que sabe jugar en tu equipo Y gente que también sepa jugar en el equipo enemigo Para que sea una partida justa Porque la gran mayoría de partidas De hecho, las cuatro partidas que he jugado Han sido injustas completamente En el otro equipo siempre había gente mejor que nosotros Y nos metían una paliza brutal De hecho, también una cosa muy importante Que al final siempre ha pasado Es que en este tipo de rangos Y cuando la gente, pues obviamente No tiene mucha idea de lo que es el juego y demás No sabe muy bien jugar En los ataques se complica mucho, mucho la partida Y como no hagas una buena defensa Pues obviamente en ataque te comes una gran mierda Entonces, bueno Esperemos que esta partida sea la cual Subamos a plata Vale, como ya sabéis este es el segundo capítulo De este camino a Esmeralda Que por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo Que recibí el vídeo anterior Creo que ya lo comenté en la introducción Pero igualmente, amigos y amigas Deciros de que por supuesto Si os gusta esta serie Apoyarla con fuerte me gusta Porque yo a Esmeralda voy a llegar igual Las cosas como son Pero, bueno, también está guapo Que vosotros veáis Pues obviamente lo que me voy encontrando En partida en partida Y nada, que de momento sí que es cierto Que estoy publicando siempre La última partida para ascender Por así decirlo De rango De división Por así decirlo Pero sí que es cierto Que obviamente También Pues habrá veces que Oye Este en plata 3 Y la partida que suba De plata 3 a plata 4 Pues la tengáis también en el canal Por el hecho De que sinceramente Pues me haya gustado más O también las partidas Que haya perdido O lo que sea Yo quiero una partida Entretenida Quiero una partida justa Quiero una partida Que haya hecho algo Que yo Pues Yo que sé ¿Sabes? Vea que es bueno Y entretenido Y os pueda Llegar a molar Ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues es eso La verdad Repito Estamos en una partida Si ganamos esta partida Si hubiera plata En este caso Plata 5 Fue el rango El primer rango Que tuve en Atlas 6 Las cosas como son No he tocado en mi vida Cobre ni bronce Y bueno Vamos a ver Lo que podemos hacer Está en la zona de Cachimbas ¿Verdad? Está en la zona de Cachimbas Vamos a ir Ah no Están en Bar En Bar Azul Bueno pues aquí estáis viendo El tipo de El tipo de randomadas ¿No? Que hay aquí Bueno pues lo que vamos a hacer Va a ser pillar dos unéis E ir por la zona de De oficina ¿Eh? Porque de momento Arriba no hay Mucha gente Y ya os digo que Que podemos tomar esto Bastante bastante fácil A ver me gustaría Que no me hiciese Spam pick ni nada Vale Ok pues mira El primer spam pick del día Maravilloso Vamos allá Vale vamos a dronear esto Y pulseamos ¿Vale? Trampilla cerrada Esto cerrado Ok Vale Increíble Me gustaría cortar ahí Discutación La agarró Vale Temos un tío Vale Vamos a montar aquí un poco No vaya a ser Sé que me va a piquear Vale 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 ok Vamos a dronear esto Vamos a dronear esto A ver como está It's clear Blue guard It's on door Bigger food A ver amigos Aquí alguno tenemos que pushar Tenemos que hacer algo ¿Vale? Voy a pushar esto No está en la puerta ¿Vale? Vale azul ¿Vale? ¿Vale? Han dejado caer El desactivador ¿Vale? Bien El sedax Ha sido recuperado Mala ¿Tú guys en K-Shop, por favor? Ok Mala Tengo uno más allá Solo queda un atacante vivo Mala Que pena tío Ay que nefastos Solos de mi equipo Ya empezamos Tío me cago en mi putísima madre No han hecho ninguna Absolutamente nada Tío que barbaridad Bueno Ok tío Joder Le podría haber hecho Walvan Al Kassel tío Si no estaba en la puerta Obviamente Pablo iba a estar Detrás del puto vara Ah no pero estaba en Barlosa Cierto Estaba en Barlosa No estaba en Barazul Bueno Yo que sé ¿Qué quieres que te diga tío? El puto Kassel se ha hecho Se ha hecho a dos tío Es que es increíble Tío El puto Kassel se ha hecho a dos tío Vea va Vamos a ver tío Estaría increíble Que le pudiéramos meter Dos rondas en ataque Amigos Sería una absoluta barbaridad Pero nos han ganado En Barazul tío Ah no No estaban en Barazul Estaban en cocina Estaban en cocina Vale Vamos a pillarnos un Black Bear A ver si van a Kachimmas Y puedo molestar Por la ventana de Kachimmas Un poco la verdad No estaría nada mal Mala suerte Bueno ¿Qué digo chavos? Es que al final No sé tío No sé cómo hemos perdido eso Sinceramente Pero bueno Es lo que tiene Vaya guanta Le metí al puto Yager Increíble Vaya barbaridad Vale Tienen un Vigil De pura suerte Quiero decir Disparé por disparar Obviamente Porque teníamos que hacer algo Alguien tenía que hacer algo Y bueno No estaban por la labor El Thatcher Ni la esta Creo que era la Sofía La que estaba con nosotros Así que bueno Pues yo que sé La verdad Vale Ahora sí que están en Barazul Increíble Maravilloso Vale Pues me voy a pillar un Ace Me voy a pillar un Ace Amigos Y vamos a ir por Vamos a abrir Bar Rosa Yo creo tío Aunque podríamos ir por arriba Perfectamente Fuciar todo el puto punto Tío Es que literal Sería muy free Si hacemos eso tío Sería muy free Si hacemos Si hacemos eso Pero bueno Yo que sé Como iba a ir solo También te digo Como iba a ir solo Pues digo Yo que sé Esas Uh Qué cojones Vale Vamos a ver Si podemos Si podemos Abrir aquí Obviamente van a estar Jugando en Office Tío Antes que haces Me he metido En la ronda Por Increíble Vale Por lo menos Abrimos Lo que quería Madre mía De verdad Es que es acojonante Tío No pusieran cocina Es que no entiendo Qué hacen Can you push Kitchen guys Can you do anything Es que no hacen nada Tío Es acojonante No sé qué hacen Fijaos Dónde están todos Tío Están atacando Todos solos Vaya locura Tío Vale A esperar A que le piquen Supongo No No vamos a ganar Ninguna En ataque Qué barbaridad No vamos a ganar Ni una sola Partida Ni una sola Ronda En ataque Es increíble Todas las partidas Son así Es acojonante Es acojonante Es putamente Acojonante Ni una sola Ronda Vamos a ganar En ataque Esta partida Como en todas Las putas partidas Que he jugado Es que De verdad Están de puta Qué malos Somos De verdad No tiene Ningún tipo De sentido La gente No sabe Atacar En este juego En rangos Bajos No saben Atacar No saben Qué hacer Es que No saben Qué hacer Increíble Vaya De lado Es que Es que No saben Qué hacer Madre mía Es increíble Es acojonante Es acojonante Vale Está en ático Ahora Chavales Está en ático Me voy a colgar De la ventana doble Con toda mi polla Hay que ir a recuidado Y que Esta gente No pueda matar Porque creo que Hay uno en la ventana doble Esperando Que Hagamos algo Vale Buen tiro Si yo Vale Vamos a poner Una clamor Aquí Vamos a poner Una clamor Aquí Vale Vamos a poner Otra clamor En principal Vale Vamos allá Vamos esto aquí Maravilloso Y Bueno Sí señor Dos tirotos muertos Eso es lo que quiero Vale Se están pasando De listo Yo creo un poco ¿No? Esta gente ¿Lo matas? Por favor Ya Venga ¿Ves? Hace falta entonces Lo habíamos dejado Literalmente un tiro Que barbaridad Vale Vamos a dronear esto ¿No es? What the fuck is it? Puto papel Tú Tenían el pelo Que cojones Tú Vaya tela Tío Bueno Pues bueno Hemos metido una ronda Maravilloso Tú Una ronda Se celebra Coño Podemos remontar esto Tú Podemos Remontar Esto Venga Va Vamos cachismas Vamos a jugar bien Vamos a pillarnos un jager Vamos a hacer cosas lógicas Cosas con sentido Y por favor Vamos a intentar ganar esto Yo solamente te pido Que lo intentemos ganar Que no juguemos mal Que no nos atropellen Porque literalmente Somos malísimos Simplemente Pido que se juegue Normal Y bien Ya está No te pido que seas un fuera de serie Te pido que simplemente sepas jugar De verdad Así que nada Vamos allá Voy a poner esto aquí Ok De hecho no Lo voy a poner aquí Qué cojones Lo voy a poner aquí tú Aquí mejor Perfecto Vamos a poner esto acá Vale Vamos a poner Esto Aquí Vale Esto por aquí Y yo creo que el último Lo voy a tirar Eh Voy a tirar aquí ¿Por qué no? Vale Perfecto Vamos allá Maravilloso Vamos al lío Mira esto ya hace Un spam Que le suda la polla Can you make rotation? Eh Alive Le suda la polla Es increíble Le suda toda la polla Vale a ver De momento aquí No hay nadie Cosa que me gusta bastante Toma hostia Vale Tenemos gente yendo a Aqua El spam va a morir Vale Me pensé que iba a morir Por el Por el puto Laz Ok Vale Está entrando cocina Ahora vamos a aguantar aquí A ver si podemos matar al de cocina Ojo a la cédula Vale Eso creo que era el odorama de Yana Fíjate lo que te digo Malo Malo Tengo gente debajo Malo 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 Se ha ido para arriba Bicos son estés Malo 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 We got a camera Malo 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 Faking Faking 15 segundos Qué pena, tío ¡Me ha tomado ya eso, tío! ¡Joder, macho! ¡Qué putísima mierda, tío! ¿Cómo avanzó tan rápido, loco? ¡Ay, increíble, tío! Vaya tela, tío ¿Cómo se complica esto? ¡Qué malos somos, tío! Es que... Es increíble, tío Vaya tela, qué equipos de mierda me están tocando Gente, tío Vaya tela, tío Me pensaba que iba a ser más fácil Pero es complicado de cojones Es complicado de cojones subir Parece, tío Pues subiré el día que le apetezca A este puto juego de mierda Y ponga gente decente Y ya está Pero bueno, yo qué sé Qué putísima mierda, tío Me voy a ir a romear, amigos Así os lo digo Esta gente va a hacer exactamente lo mismo de antes Van a pujar cocina Rápido, además Así que me voy a quedar por aquí abajo, tío A ver si los puedo parar un poco Y ya está Lo que pasa es que van a tener ya droneado La zona de cocina 100% Hay que llevar cuidado con radio también Vale Vamos a aguantar, ahí estamos Vale Esta gente no está puseando No está puseando aquí abajo Esta gente va a comer átigo ¿Dónde? Ella está ya dentro, ¿verdad? ¿Dónde? No sé, hermano No hay caos Las ruenas La ha puseado La ha piqueado Bueno, se ha tomado por culo Malo ¿Por qué me necesito VIP? ¿Por qué me necesito VIP? Malo Va, pues GG, amigos GG, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Poco más que añadir, la verdad Es increíble, tío Es increíble lo lamentable Y la mala suerte que estoy teniendo En los equipos En estas últimas cinco partidas De verdad No tiene ningún tipo de sentido Así que, bueno Yo qué sé Espero que os haya gustado el vídeo La exugreción se agradece Es increíble La verdad Así que, nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¿Vale? A ver cuántos puntos me quitan Bueno, me va a quitar nueve puntos Obviamente Y ya está Y bueno Para que veáis el rango En el que estoy Estoy en este caso En bronce uno Seguimos a una partida De plata cinco Increíble, tío Bueno, pues nada Bueno, pues nada